muy buenas compañeros esta semana vamos a preparar el tema de salud mental a nivel de incidencia que tenemos de este tema en los exámenes decir que es un tema que es curioso porque porque sí que está siendo preguntado en los exámenes pero no en su totalidad o sea sobre todo están intentando que nos sepamos las patologías y las características concretas que tienen las patologías pero a la hora de estudiarlo vemos que es un tema bastante denso por lo tanto hay que como dividirlo y priorizar un poco lo que estudiamos vale también es verdad que no podemos decir que hay una parte del tema que podamos descartar directamente porque en los tribunales tanto de ley como de oposiciones es uno de los temas que los rankings solemos encontrar en los puntos altos así que es un tema de los que yo incidiría bastante porque ya os digo que suele ser bastante preguntado concretamente lo que para mí más se han preguntado son patologías concretas y características que tienen para preparar el tema pues tenemos una serie de dificultades qué dificultad es la primera que veo yo pues que es un temario bastante denso vale ahora vamos a ver la extensión pero en general es cierto que cuando lo vemos decimos madre mía salud mental todo lo que todo lo que tiene dentro de salud mental por lo tanto yo a la hora de estudiar lo que haría dividirlo en cuatro bloques por una parte tendría la historia y las teorías que esto al final sobre todo es leerlo comprenderlo y tal vez en una hojita de nuestra libreta de oro sacarnos las fechas más importantes para tenerlas ahí en cuenta otra parte de epidemiología y conceptos generales también recordando la importancia de los sufijos y los prefijos que tenemos en las palabras ya sabéis que a veces por saber qué significa una palabra podemos llegar a sacar una pregunta tipo test así que aprovechadlo e intentar jugar con esta carta vuestra baza vale y os va a costar pues ya os digo mucho menos aprenderos todo lo de los conceptos básicos que tenéis en el temario sobre las patologías concretas esta es la parte más larga y también es como os digo la parte más importante así que centraros en ella y tal vez yo me haría esquemas en la libreta de oro de cada patología y sus cosas más importantes por llevarlo claro el día del examen y por último la última parte que yo haría serían las drogodependencias vale dentro de esta parte también vais a encontrar escalas de cómo valorar por ejemplo el test de fageston o el de richmond para el tabaco pero decir que estos temas estas escalas también las vais a tener en el tema 30 que se corresponde con las escalas así que bueno deciros que aquí lo vais a ver que ahí lo vais a volver a repasar y nada simplemente pues eso que cuanto más lo veáis pues mejor os va a venir consejos a la hora de estudiar este examen este examen perdón este tema que os puedo dar pues sobre todo a la hora de diferenciar las patologías lo dicho que en cada patología os la apuntáis en una libreta de oro de lo que es más preguntado vale pues de la esquizofrenia de la anoresia nerviosa de la bulimia de cada patología un poco lo que es los detalles más importantes vale para que no dejar pasar nada sobre la historia de epidemiología lo dicho lo subrayáis leéis lo más importante y las fechas que os puedan chinar así un poquito más pues las ponéis aparte en una hoja simplemente una hoja de fechas importantes en salud mental y así pues lo vais repasando a la vez que vais haciendo otras cosas vale yo siempre os digo que lo que hagáis con vuestro propio puño y letra es lo que también nos va a venir el día del examen así que trabajadlo decir que es bastante extenso pero como os digo yo lo dividiría en cuatro partes iría mirándome la una a una para que así no os agobiéis tanto viendo que os quedan todavía 50 páginas por estudiar el tiempo que le dedicaría yo a esta materia pues yo creo que en una semana da tiempo para trabajarlo hacer lo más importante y pasarlo a la libreta de oro y tal vez el estudio sí que necesitaremos otra semanita más entonces en esta primera vuelta tal vez lo suyo es trabajarlo dividirlo en estos cuatro bloques y interiorizar todo lo que nos está diciendo y ya para una segunda vuelta lo estudiaremos más a fondo vale porque en una semana sí que veo un poco justo como ponernos a estudiarlo a fondo porque es bastante extenso entonces mejor que lo comprendáis que veáis cómo trabajarlo y lo podéis estudiar más a fondo de cara a una segunda vuelta tal vez vale también depende mucho de vuestra rutina de estudio no si podéis dedicarle 10 horas al día pues obviamente os va a cundir más que si le dedicáis 5 o a lo mejor no hay gente que tiene menos tiempo pero lo aprovecha mejor entonces ya cada uno estos consejos que os damos son un poco generales ya cada uno tiene que individualizar a su situación y ver de qué es capaz hasta dónde llega y ya está vale esto lo contamos un poco pues para ayudaros en vuestro día a día luego sobre si es materia de repaso continua este tema pues decir que yo sí que lo miraría de vez en cuando vale lo que os digo primero trabajarlo que veis que tal pues cuando pase un mes le echáis otro vistacito vale estáis pues un día dos días miráis lo que habéis apuntado los test que tenéis específicos que tenéis cuatro test de 20 preguntas y uno de 100 pues esos test los podéis hacer intercalados con los del curso general que tenemos para enfermería por ejemplo y así pues vais repasando un poco pero sin tener que meteros la paliza de perder una semana para volver a estudiarlo vale como ya en esta lo habéis trabajado pues ya lo dejaremos para después cosas importantes de este tema sobre todo nos preguntan patologías concretas de drogodependencias las escalas las han preguntado también últimamente bastante y a la hora de epidemiología también preguntan bastante que porcentajes de incidencia tienen las enfermedades etcétera etcétera los conceptos de epidemiología lo dicho simplemente una hojita con las fechas y con los nombres importantes vale que sepáis los autores importantes las fechas importantes y los eventos que han pasado a lo largo de la salud mental vale porque eso últimamente sí que lo han preguntado tanto en el EIR como en oposiciones y nada más poco más que deciros vale que mucho ánimo con este tema sabemos que es un tema largo pero también es un tema muy rentable así que estoy segura de que con los recursos que os damos y las ganas que vosotros le echáis lo vais a sacar sin ningún problema y vais a poder con él y y y y y